Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. que es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llega por nosotros pecarones, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Madre Santificadora, ruega madre por la santificación de los sacerdotes, ruega madre por la santificación de los esposos, ruega madre por la santificación de las familias, ruega por la santificación de todos los que en este día estamos conmemorando esta maravilla de la presencia de María en nuestra tierra colombiana. Alabamos y glorifiquemos la presencia de Dios. Vamos primero a darle la gloria a Dios nuestro Padre Celestial. Vamos a alzar esas banderas y vamos a darle la gloria a Dios Padre, a Dios Hijo y Espíritu Santo por haber permitido que un 10 de abril de 1976 viniera del cielo María bajo el título de la santificadora a buscar las almas para arrimarlas al pozo de quien los santifica Cristo Jesús. Vamos, pues, alzar las banderas y a darle la gloria a Dios. Toma el pandero y ven a danzar. ¡Algámate! Toma el pandero y ven a danzar. Camisos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a danzar. ¡Algámate! A ver, las banderas arriba. ¡Para ti la gloria! ¡Algámate! Y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré, cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar, ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar, dale la gloria a Dios, dale la alabanza al Padre por su misericordia. Ante nuestro Dios, toma el pandero y ven a danzar, dale la gloria a Dios, para ti Dios la alabanza y que llevan las bendiciones del cielo. porque la promesa de María nuestra santificadora es que seamos bienaventurados los que creemos en esta hermosa devoción bajo el título de la Madre Santificadora. Yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me delegaré. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar, ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a danzar, Toma el pandero y ven a danzar, ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar, grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para el disco, vive, vive, padecimiento de su piel. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para el disco, vive, padecimiento de su piel, vive, padecimiento de su piel. Te alabaré, te exaltaré, te agradeceré, tu gran amor Jesús, cante este milamente en alabanza.